Hola Galaxia, a una locura que ahora toque un episodio de The Mandalorian después de todo la anunciada ayer en The Walt Disney Company Investor Day 2020. Aunque parezca que haya sido un episodio de relleno, me gustó el mensaje que transmite con el personaje de Mayfell, personaje del que he cambiado mi opinión sobre él. Al final del video responderé vuestras preguntas sobre el capítulo pasado. Mando y su nuevo grupo formado por Boba Fett, Fennec Shan y Cara Dune sacan a Mayfell de un campo de trabajo para infiltrarse en una estación de refinería en Morak y tener acceso a una terminal imperial para conseguir las coordenadas del crucero de Moff Gideon. Para esto alguien tiene que ir con Mayfell en todo momento porque no se fían de él. El problema es que todos están buscados, o en el caso de Boba, sería reconocido tanto por ser uno de los mejores cazarrecompensas o por su cara de clon. Ahora que se mostró un pequeño avance de la nueva serie de animación de Bad Batch, vemos que Fennec Shan tendrá una aparición conociendo a la fuerza Clon 99, por lo que tengo curiosidad de saber qué piensa sobre Boba Fett. A Dean se le ocurre quitarse la armadura para hacerse pasar por un soldado imperial. Todo un clásico, que tiene un casco de los soldados de tanque vistos en Rogue One, y uniforme de un soldado de barro vistos en Solo a Star Wars Story. Como bien dice Mayfell, ahora que el niño está en total peligro, Mando está rompiendo las reglas del querido mandaloriano. Más adelante incluso se acaba quitando el casco mostrando su cara. Después de haber conocido a Bo-Katan y Boba, es comprensible que Mando esté viendo una forma diferente de ser mandaloriano, y la verdad se agradece ver la cara de Pedro Pascal y ver sus expresiones. Durante el camino a la refinería, Mayfell le cuenta a Dean que no son tan distintos como parece. Los dos perdieron algo durante las guerras y son supervivientes. Cuando se sientan a hablar con el oficial Balin Hess, interpretado por Richard Brake, se revela que Mayfell perdió a muchos de sus compañeros imperiales durante la Operación Ceniza en el planeta Burning Con. Pero a diferencia de Aiden Bercio, Mayfell acabó siendo un mercenario porque como vemos en este episodio, tanto en la Nueva República como en el Imperio, sigue habiendo gente que sufre. Hasta su frase de que el Imperio eran los invasores es lo mismo que dice Han Solo en Binban. Mayfell también mencionó que tanto Alderaan como Mandalore ya no existen, y por esta conversación con el oficial imperial sigo pensando que Mandalore sufrió de la Operación Ceniza también. Y hablando de las víctimas del Imperio, como vimos a los dos haciéndose pasar por remanentes imperiales, pusieron a los que atacaban los Yujirnauts como los villanos cuando perfectamente podrían ser una resistencia que intenta sacar al Imperio de su planeta. Si fueran piratas, creo que habrían intentado robar el Raidonium en lugar de hacerlo volar por los aires. Pero a diferencia de lo que habría hecho cualquier héroe de la rebelión, Din no dudó en matar a esta gente que también podría ser inocente. Hasta pusieron a los imperiales como si fueran los buenos al defenderlos cuando llegaron a la refinería. Otra cosa a notar es que Din tuvo que lidiar con el peligro sin su armadura mandaloriana, haciéndolo más vulnerable, pero también queriendo decir que sin Grogu no es el mismo. Hasta el mensaje que le envía a Moffidion al final del capítulo, él admite que Grogu es muy importante para él, y que hará lo imposible para recuperarlo. Incluso quitarse el casco si hace falta. Hablando de otros personajes, Grogu es el primer episodio donde no aparece, y los demás no tuvieron mucho tiempo en pantalla. Pero quién iba a pensar que veríamos y escucharíamos la famosa arma del esclavo uno, la carga sísmica. Recuerdo ver esa parte y decir, ojalá lance una carga sísmica. Y ¡BOOM! Una vez más Filoni y Fabreo seguramente esté divirtiendo haciendo lo posible. Ahora pasemos con vuestras preguntas. ¿Por qué Boba no recuperó su armadura antes? Creo que hay que tener unas cosas en cuenta. No sabemos exactamente cuánto tiempo estuvo metido en el Sarlacc, cuánto tiempo estuvo sobreviviendo por Tatooine después de lograr salir, y también el tiempo que estuvo ocupado salvando a Fennec Shan. Pero también creo que después de salvar a Fennec, ésta le contó lo que pasó con Mando, y en cuanto Dean volvió a pisar Tatooine, Boba empezó a buscarlo, siguiéndole de cerca hasta ver cómo Coban le entregaba su armadura. ¿Cómo hizo Boba Fett para localizar a Mando y a Grogu? Siguiendo con lo que ya dije en la pregunta de antes, Boba seguramente se puso a seguirlos para encontrar el momento adecuado sin ninguna distracción. Pero luego llegaron Carson Teva y Trapper Wolf de la Nueva República, perdiéndolo en Maldo Craze. Después había mucha gente en la luna Trask, Navarro y Corvus. Creo que Tython era el lugar perfecto para tener una pequeña charla. ¿Volverá a aparecer Ahsoka? Ayer anunciaron los dos spin-off de The Mandalorian, uno de ellos Star Wars Ahsoka. La descripción de las dos series dicen que pasarán al mismo tiempo que The Mandalorian, y que se cruzarán los caminos en el futuro terminando en un evento de historia culminante. Así que puede que sí que vuelva a aparecer. ¿Algún aliado de Mando morirá al final de la temporada? Mi respuesta es que Boba y Fennec-Shan tienen probabilidad de morir. Con esto ya dije que Mando podría quedarse con el Esclavo 1, pero ahora que lo pienso puede que Fennec no muera y sea una de las protagonistas de Rangers of the New Republic, el otro spin-off de The Mandalorian, junto a Karadun y Bo-Katan, como se ha rumoreado desde hace tiempo. Una muerte siempre es impactante, así que al menos uno tendrá que morir. La semana que viene acaba la temporada y estoy nervioso de ver a los Dark Troopers en acción, al igual que Boba, y el enfrentamiento entre Mando y Moff Gideon. ¿Qué te pareció el episodio? Déjamelo saber en los comentarios y nos vemos en la review de la semana que viene. Suscríbete si aún no lo has hecho y quieres ver más videos de Star Wars. Sígueme en Instagram para estar al tanto cada día de Star Wars y en las demás redes sociales. En Patreon puedes ayudar al canal para crear contenido todos los días de mejor calidad. Yo soy Sky Novi y os espero en el próximo video. May the Force be with you, always. Gracias por ver el video.